¡Suscríbete al canal! Lo que nos acostumbra Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández en varias ocasiones, el distrato, lo que hemos visto en actos públicos, creo que de alguna manera nos fuimos acostumbrando de una alianza de gobierno que siempre decíamos nació mal, nació contramano, porque es el primer caso en el mundo donde la vicepresidenta presenta al presidente, su candidata a presidente, eso no se da en ningún lado del mundo, no existen antecedentes, es Argentina. Argentina es una cuestión pata para arriba, que se pueden dar este tipo de situaciones y donde claro, este tipo de situaciones lleva a lo que estamos viendo, de un sistema presidencialista donde el presidente no tiene el poder, no tiene la vicepresidenta y bueno, no tiene que asombrar un poco estas situaciones que suceden. Pero esta es la realidad que nos va abriendo, hemos visto las exigencias permanentes de Cristina Fernández de Kirchner, el enojo que se vio ese día domingo después de la derrota de hace nueve días, parece que fuera una historia del pasado después de la semana que nos tocó vivir, pero la realidad que fue hace nueve días donde no había nadie digerido todavía los números de esta derrota y donde había exigencias de un cambio de gabinete que estaba a la vista de todo. Que si uno se pone a ver es una cuestión hasta lógica, cuando hay una derrota de esa magnitud tan inesperada también, porque los sectores oficiales evidentemente que no la esperaban, es lógico esto, de generar cambios, de buscar un relanzamiento, de darle un impulso distinto, oxigenar, póngale el adjetivo que a usted le parezca, pero bueno, siempre este tipo de situaciones sucede, lo que pasa que empezaron las presiones por cambios que sin duda Alberto Fernández no estaba dispuesto a hacer, no pretendía, no estaba en el marco de lo que creía necesario y había lealtades que pretendía, no es cierto, defender a capa y a espada, como puede ser la lealtad del jefe del gabinete, Santiago Cafiero, o sea, no estaba dispuesto aparentemente a ceder en algún tipo de situación de esta naturaleza. Los pedidos, cuando uno hace en el armado los periodistas de cómo se ha ido dando, no es cierto, la historia de esta, bueno, hubo una serie de pedidos, hubo reuniones, hubo intermediario, Cristina Fernández Kirchner hizo llegar evidentemente su deseo de cambios inmediatos en el gabinete, Alberto Fernández no lo entendió, no lo interpretó, creyó que podía cambiar esta historia y la realidad, que pasaron varias horas, digamos, sin generar los cambios necesarios y hubo un hecho que fue el hecho determinante y se trató de la presentación del proyecto de ley de hidrocarburos. Una presentación que, por un lado, al kirchnerismo, al kirchnerismo duro, esta ley de hidrocarburos no le satisface, de hecho, hoy hay que darla como clausurada, digamos, o sea, este proyecto que se presentó en un acto público, hoy está, como dicen, enterrado, no es cierto, en el ámbito del Congreso, por un lado. Por otro lado, el discurso del ministro Guzmán. El ministro Guzmán ha apuntado desde el primer momento por el cristinismo duro, no es cierto, de ser uno de los responsables de esta derrota por la situación económica, por la crisis que se vive, por la falta de plata en los bolsillos, por la bronca de la gente, bueno, estaba siendo apuntado en esto y de repente, en este acto, no es cierto, en la presentación de esta ley, el ministro Guzmán ratifica, no es cierto, la conducción económica, ratifica las pautas de un presupuesto que tampoco le cae bien, no es cierto, al cristinismo, de hecho, hoy está trabajando Massa y Máximo Kirchner en su reformulación completa y la realidad que plantea, no es cierto, este tema con todo el enojo. Cuando escucha esto, Cristina Fernández Kirchner desata una embestida, que es la que hablamos de esta brutalidad, ¿no?, de lo que hemos visto, porque atacó por todos los frentes, desató un tsunami político en el gobierno, donde una clara intención de golpismo, digamos, no es cierto, acá hubo una intriga palaciega tremenda, con una cuestión absolutamente destituyente. Primero arrancaron siete ministros, ¿no es cierto?, y otros funcionarios presentando la renuncia. Entre ellos, el ministro del Interior, digamos, esto generó, ¿no es cierto?, un impacto político en el gobierno total. Dicen los entendidos que Alberto Fernández estaba groggy, casi no causa, encerró su despacho, pasaban las horas, no daba ningún signo de reacción, digamos, como que todavía no entendía lo que estaba pasando, le parecía que esto no era verdadero, digamos, ¿no es cierto?, y no había reacción. No terminó de asimilar esto y no se terminaron de empezar a agendar los negociadores para tratar de poner paño frío, aparecieron en estos audios de Fernanda Vallejo, ¿no? Algo jamás visto. Once minutos de un audio el primero, después aparece un segundo audio con críticas brutales, la verdad. Los insultos al presidente, los insultos a medio gabinete, desde el fracaso de la ley de actualización jubilatoria, pasando por la vacunación, el plan de salud, no dejó títere con cabeza, habló de todo el mundo, lo trató de ocupar, le dijo las cosas más violentas al presidente de la República. Yo me preguntaba en uno de los editoriales de estos días, ¿y esto queda así como está? ¿Se puede convivir después? ¿Nadie lo defiende al presidente Alberto Fernández? ¿Puede una diputada nacional menospreciar de esta manera a la investidura presidencial, decirle de todo, porque hay que aclarar que es del mismo partido, ¿no? Por si alguien no se ha dado cuenta. O sea, ni siquiera Javier Milei, con toda su locura, en ningún momento se le ocurrió distratarlo al presidente de la manera que lo hizo una diputada nacional del mismo palo. Y puede no pasar nada. Hoy había un proyecto para sacarla del Congreso, un proyecto presentado por un radical, con apoyo de siete legisladores de Frente Junto por el Cambio. Ahora, ¿puede haber un silencio tan náliva? El único que reaccionó un poco fue a Aníbal Fernández, hubo alguna expresión más de aislada, ¿nadie le dice nada? ¿Cómo será que eran las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner que nadie se animó a censurarle ni a decirle nada? Ahora llega hasta tanto, no hay que defender la investidura presidencial en esto, lo han vaciado de contenido político, lo dejaron sin gabinete de golpe y aparece una diputada nacional diciéndole de todo. Realmente de todo, porque si no queremos volver sobre él, tú tienes que haber escuchado cien veces, digamos, y no va a pasar nada. Y como si esto no era suficiente, ¿no es cierto? Alberto Fernández, en su estado groggy, como dicen los boxeadores, intentó poner algo, decir mi gobierno, y voy a manejar los tiempos, intentó poner un poco de paño frío, apareció la carta de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Esa misma noche. Bueno, en pocas horas, digamos, fue un tsunami político donde no había una vuelta atrás. Era imposible volver atrás. Todo parecía que era innegociable, así planteado como está. Por más que intentaba más, sazonaban los teléfonos, la realidad es que Cristina Fernández de Kirchner tiró la bomba, se fue para atrás, se quedó quieta a esperar la respuesta, una respuesta de un Alberto Fernández atónito, que no sabía para qué lado salir, digamos, ni qué hacer. Si en algún momento alguien había pensado que podía existir algún tipo de albertismo y alguien poner un poco de freno, digamos, a tanta locura, es decir, bueno, nada. Cristina Fernández de Kirchner en su carta no hizo una autocrítica de ningún tipo, no se hace responsable absolutamente de nada, nadie se hace responsable en esto de nada, digamos, ¿no es cierto? La culpa era de la economía, todo se planteaba, ¿no es cierto?, de esta manera, la culpa era de un Alberto Fernández, el cual le había advertido en muchísimas oportunidades, ¿no es cierto?, que en estas condiciones se iba a perder, que ella sabía que se iba a perder. Ahora pregunto, si sabía que se iba a perder, ¿por qué permitió que su hijo a las siete y media de la tarde aparezca ridículamente, fetejando y bailando, conjuntamente con los diputados, candidatos a diputados nacionales, Tolosa Paz, Daniel Goyán, Kicillof, si se sabía que iba a perder? ¿Sabían realmente que iba a perder? O se han sorprendido también y como es costumbre, nadie se hace cargo de nada. Me da la sensación de que esto no era tan así. En este marco, la verdad, entró Alberto Fernández en un silencio de prácticamente 60 horas, para un viernes a la noche dar este gabinete, este gabinete de consenso, entre comillas, creo que está claramente demostrado que los caprichos de Cristina Fernández de Kirchner son los que están reflejados en este gabinete, en algún momento dijo que había recomendado al gobernador Manzur de Tucumán como jefe de gabinete. Y bueno, se llevó adelante, digamos, este tema, se conformó Alberto Fernández con sostenerlo, aunque sea en la cancillería, digamos, ¿no es cierto?, a Santiago Cafiero, la cancillería argentina, de nuevo, un papelón más, digamos, ¿no?, la política internacional argentina entre los enredos del tema Cuba, del tema Venezuela, del tema Nicaragua, y este tipo de situaciones, la postura ante la OEA, los informes Bachelet, realmente la exposición que tiene la política internacional argentina es verdaderamente lamentable. Ahora, con un canciller que llega a México, se entera en el vuelo de que ya no es más canciller, se empaca, se queda en el hotel, no había quien dé el mensaje, ¿no es cierto?, ante la CELAC, lo hace un funcionario de tercer nivel, bueno, cuestión de que ya estamos acostumbrados en la política internacional argentina, todo esto pasó, ¿en cuánto?, en horas, en muy pocas horas, en muy pocos días, digamos, desde la derrota electoral del día domingo a lo que está acá. Yo quiero, algunos conceptos, decimos, hemos llegado al cambio de gabinete, sí, estamos ahí, asumió el gabinete ayer, hoy hemos visto las primeras acciones. Algunos conceptos que quiero analizarlo y remarcarlo, digamos, ¿sí? Alberto Fernández, en un momento dado del acto de ayer, dijo, no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias. Lo quiero leer textual porque realmente cuando yo escucho y leo este tipo de cosas pienso sinceramente que nos toman por estúpidos. O sea, no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias. La pregunta es, ¿más disputas internas? O sea, ¿realmente ha quedado algo sin discutir en este tema? ¿Vamos a volver a someternos a los argentinos a este tipo de cosas? Innecesario decir esta frase acá. ¿No era mejor ante el papelón dar vuelta la hoja, hablar de lo que se habla normalmente en un acto de asunción, agradecerle a los que se van, peticionar por lo que se queda, con un acto de humildad, pedir un poco de, hacer un poco de autocrítica, pedir un poco de disculpas. ¿No era mejor esto que decirnos a todos no vamos a quedar atrapados en disputas internas? Más disputas internas de lo que hemos visto. Quedó clara otra cosa, que cuando dijo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar... Bueno, estaba claro, lo que estaba pidiendo es no me traicionen, lo que sucedió. ¿A cuánto tiempo? A nada. Porque lo de Fernanda Vallejo, a ver, si usted quiere dar un ejemplo de traición, lo de Fernanda Vallejo es el ejemplo más claro, digamos, patética, la cosa que le dijo, que no tienen retorno, o si tienen retorno, ¿no? Porque si uno analiza los archivos también las cosas que dijo Alberto Fernández, Cristina, en política parece ser, o en determinada política que tiene retorno todo, digamos, ¿no? Pero está claro y quedó claro en estas últimas instancias lo que pasó, que el no me van a traicionar tenía un destino absolutamente lógico y una petición absolutamente lógica. Ninguna autocrítica, nada, ninguna autocrítica. Yo le escuché a Alberto Fernández en el acto de ayer hablar del motivo que se llega hasta acá, cuatro años de la pavorosa gestión de Mauricio Macri y dos años de pandemia y no le puso ninguna impronta especial a Alberto Fernández, no era momento para decir, bueno, reconocer algún error propio, proyectar, prometer para adelante, pedir perdón por algo, no era momento para bajar un poco de sus decibeles y poner una autocrítica en el medio, nadie hace autocrítica, todo es culpa del otro. Puede ser posible que todo sea culpa de los otros y no haya ninguna, no puso ningún elemento para sumar a la derrota a esto, no sé, el olivo gay, lo que quieran, no hubo ningún elemento propio de Alberto Fernández para que la gente haya llevado adelante una derrota de esa magnitud. Otra pregunta, ¿qué van a hacer con la economía? Porque lo que hemos visto en los últimos días, digamos, de todo lo que se dijo, es una pregunta obligada, o sea, ¿qué vamos a hacer con el FMI? ¿Va a haber acuerdo en diciembre? ¿Interesa el acuerdo con el fondo? Porque hoy todos hablan de poner plata en el bolsillo de la gente. Y este aumento del gasto público que va a tirar por la borda, ¿no es cierto?, las cuentas fiscales, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con el presupuesto? Porque es un presupuesto que se presentó el 15 de septiembre, en el medio de esto hay un presupuesto presentado con pautas que ha negociado el ministro Guzmán con el FMI y que tienen que ver con algunos ajustes tarifarios, que tienen que ver con la contención del gasto público, que tienen que ver con menos emisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si se cambia radicalmente esto, ¿qué va a hacer el ministro de Economía? ¿Va a aceptar cambios de esta naturaleza? ¿Con qué cara va a ir a sentarse a negociar con el fondo cuando haya que llegar a un acuerdo si le cambiaron toda sobre la marcha, ¿no es cierto?, todas las pautas de este presupuesto que había presentado. Otro concepto, después de la elección histórica con un PJ que sacó el 31% de los votos, ¿sí? 31% de los votos, es después de 1983 con el triunfo de Alfonsín, es la primera vez que un peronismo unido pierde, y es la primera vez que pierde con esta magnitud, 31%, cuidado, hablo de peronismo unido, Cristina Fernández de Kirchner de 8 elecciones perdió 6, hablo de un peronismo unido con el 31% de los votos, la pregunta es después de esto, ¿cuál es la fórmula de cara al 14 de noviembre? La fórmula es poner plata en el bolsillo de la gente a través de la emisión monetaria y sacar los punteros a la calle para recuperar puerta por puerta, o sea, la fórmula es populismo y clientelismo, este es el azuque de acá, no han ido, o sea, volver a llevar gente a votar, y de esta forma se va a dar vuelta una elección, no hay un sector más grande de la sociedad que ha dicho no, no hay un sector que piense un poco distinto de esto que ha dicho no, y que obliga a un razonamiento político distinto a discutir temas más de fondo, ¿no pasa esto? Muchos hablaron de generar empleo genuino, esta fue la palabra, ¿sí? Reemplazar los planes con trabajo genuino. Ahora, en la Argentina sin debatir algo de la reforma laboral, cuando lo planteó Lustó ahora en un proyecto, lo había dicho en su momento Roberto Lavagna, que fue el primero que lo dijo, en campaña se dijo de nuevo este tema y se usa en campaña, como diciendo hay talos que quieren terminar con los derechos de la gente, nadie puede terminar con nadie, los derechos adquiridos son derechos adquiridos, cualquier trabajador que hoy tiene cinco años de antigüedad, esos cinco años de antigüedad no se los quita nadie, eso creo que está claro. Ahora, lo que estamos hablando es de sentarnos a ver si podemos llegar a discutir la posibilidad que el que tome un empleo nuevo, la pyme que quiera abrir, ese pequeño emprendedor que hoy quiere animarse y quiere tomar un empleado, no tenga que cargar con una mochila que desde el día uno que va ha devengado tres meses de indemnización si lo quiere sacar, este es el tema que hay que discutir, no puede haber forma de discutir algo nuevo para los que vienen, para los empleos nuevos, para la emergencia que tenemos de generación de empleo, necesitamos generar muchísimos empleos, en estas condiciones la verdad, con estas leyes laborales es imposible discutir esto, es un sacrilegio discutir esto, entonces, de qué manera se crean, o sea, sin una política impositiva, usted cree que se puede generar empleo en la Argentina con ideas que no se le cae a nadie, todo es aumentar impuestos, ahora bueno, volver a impuestos a los bienes personales, o sea, a todo el mundo no se le va de la boca de ajustar mal los impuestos, digamos, creen que en la Argentina puede haber más impuestos, no hay forma de debatir esto alguna vez en serio, o sea, que la política debate este tipo de cosas, no las cosas en que está todo el día peleándose y hablando, la política antiinflacionaria, vamos a seguir sin tener un programa antiinflacionario, la Argentina no lo tiene hace tiempo y se lo reclama todo el mundo, vamos a seguir sin tenerlo, y sigue imposible tener una política antiinflacionaria si estamos hablando de generar más emisión para la elección del 14, si estamos hablando de aumentar todo tipo de gastos a través de la emisión monetaria, pero hace falta una política antiinflacionaria, sacando Venezuela hasta Argentina y no hay más países que tengan, la inflación es un problema superado en el mundo, salvo por nosotros, la influencia de los sindicatos, sinceramente, esta influencia nociva de los sindicatos planteada como está, no merece por lo menos volver a discutirse, puede ser posible que Moyano siga trabando fábricas, cerrando ingresos a las plantas, así la verdad, cree que la gente va a venir a invertir en la Argentina, el cepo, usted piensa, ¿quién va a venir de afuera a traer un dólar a la Argentina si después no lo puede sacar? esta es una puerta giratoria cuando usted la traba, la traba para entrar y la traba para salir o usted cree que el cepo solamente es para que no se vayan los dólares, cuénteme cuántos dólares en el entrado, acá lo único que traen dólares son la gente del campo y la atacamos todos los días, la atacamos todos los días, parece que fuera el enemigo preferido y son los únicos que traen dólares, ¿quién más trae dólares? Sí, las mineras ahora en una situación especial por lo que pasa con el litio, pero explíqueme después cuál ha sido la inversión que hubo en la Argentina, está toda paralizada, son hechos aislados, inaugura la Toyota una planta de 70 millones de dólares y hacemos actos por todos lados, la realidad es que no hay inversión en la Argentina hace tiempo con estas leyes, no es esto lo que hay que discutir en la Argentina, lo que hay que debatir, ¿este de gabinete está pensado para los próximos dos meses o tiene algún pensamiento de cara al futuro? da la sensación que no el gobernador Manzur pidió licencia da la sensación que no que vamos a ver qué pasa en las elecciones que esto está hecho con un gabinete peronizado como le llaman con mucho volumen político como le gusta decir ¿no es cierto? con gente que va a salir va a hablar con los punteros va a tener otro contacto por eso han diseñado le han intervenido el gobierno a Kicillof en Buenos Aires y han puesto un gabinete con más peronismo no es cierto hablar de Aníbal Fernández hablar del propio no es cierto jefe de gabinete Manzur hablar de un Julián Domínguez una trayectoria política muy grande pero sinceramente es un gabinete pensado para gobernar la Argentina cara al futuro o es un gabinete pensado de cara a las elecciones ante una derrota en noviembre que es absolutamente factible ¿este gabinete sigue? ¿cuál es el proyecto del país que tenemos? ¿lo vamos a discutir ahora o vamos a esperar dos meses para discutirlo? muchas preguntas que me han quedado la verdad la verdad en el cintero tenía mucha razón Sabina Frédéric cuando decía que Suiza era muy aburrido en Argentina no hay ningún tiempo para aburrirse la verdad vamos a la pausa